Hacer un balance y hacerlo público, contar lo que hicimos, contar todo lo que aprendimos y contar todo lo que confirmamos. Bueno, esa raíz de la crisis del 2002, que miles y miles de uruguayos quedan sin trabajo, quedan sin vivienda, bueno, creo que todos nos acordamos, por lo menos los que tenemos alguna cana, nos acordamos cómo quedamos todos parados o mal parados después del 2002. El MPP empieza a considerar la formación de un fondo de emergencia con lo que nosotros llamamos los topes salariales. Todos los compañeros del MPP que trabajan en la gestión pública, parlamento, ministerios, organismos del Estado, entes, tienen su sueldo topiado, topiado en un monto más o menos similar a la canasta básica. El resto del dinero se vuelca al MPP y un porcentaje de ese dinero fue formando el fondo Raúl Sendik y después se siguió, se siguió aportando mensualmente un porcentaje. Cuando surge el fondo que se crea el 22 de diciembre de 2005, que es el lanzamiento de la gestión pública, se explica las razones de por qué se forma el fondo y el nombre que lleva. El fondo lleva el nombre de nuestro querido compañero Raúl Rebe Sendik, uno de los fundadores del MLM Topamaro, que estuvo trabajando con los cañeros del norte, con los remolacheros del norte, que los ayudó a organizarse, que siempre estuvo pegado a la gente más humilde y que ha sido un referente ético, uno de los referentes éticos más importantes de todos nosotros. Y bueno, y como este fondo tiene un componente ético muy importante, o sea, surge de la solidaridad de los compañeros que van a dar parte de su salario para ayudar a los más desprotegidos, lleva ese nombre. Y nosotros nos sentimos muy orgullosos de que lleve ese nombre. Bueno, cuando surge, en el 2005, el 22 de diciembre de 2005, la situación del Uruguay era muy grave, las necesidades eran inmensas y nosotros teníamos muy pocos recursos para tantas necesidades. En los primeros dos meses del surgimiento tuvimos 2.500 solicitudes, que por supuesto no pudimos cubrir, ni siquiera la gran mayoría, o sea, pudimos cubrir una pequeña parte. En ese momento, la mayoría de las solicitudes eran emprendimientos individuales, algunos familiares, gente que quería trabajar, gente que quería no desvincularse del circuito laboral, y que a veces inventaban proyectos que nosotros veíamos que no iban a ir a ningún lado, y tratamos de apoyarlos en lo que pudimos, algunas veces con dinero, otras veces con contactos hacia otras organizaciones. Y ahí fuimos aprendiendo también nosotros, aprendiendo a ver la viabilidad de un proyecto, aprendiendo a ver cómo se calculaban los costos. Había mucha gente que no tenía ni idea de cómo calculaba un costo. Había muchos oficios, había mucha gente con muy buenos oficios, pero que no tenían capacidad de autogestionarse. Es ese periodo que nosotros consideramos que fue, a veces le decimos salvataje, de aguante, donde la prioridad era que la gente que estaba en la pobreza más extrema no cayera en la indigencia, no saliera del circuito laboral. pudiéramos darle una manito para que siguiera estando ahí, mientras el Estado iba generando herramientas que pudiera ir contemplando esa situación. En todo este periodo trabajamos en todo el país y la tarea la llevó fundamentalmente cientos de compañeros con trabajo honorario, voluntario, que dedicaron horas y horas a todas las tareas que había que hacer. las entrevistas, las visitas, el valorar si se podía hacer lo que las personas estaban planteando. En todo ese periodo nos fuimos conectando con varias organizaciones, algunas del Estado, otras privadas, con organizaciones sociales, y fuimos trabajando en conjunto. Es a partir del 2009, 2010, fundamentalmente, que nosotros empezamos a priorizar el trabajo de cooperativas, tanto sociales, que estaba formando el Mides, como cooperativas de empresas recuperadas, de las empresas de aquellas que habían dado quiebra y los trabajadores la habían recuperado y las estaban autogestionando. En ese momento es que, no es que hacemos un quiebre, pero sí comenzamos a trabajar fundamentalmente en ese sentido, sin dejar de lado los emprendimientos individuales. Lo más importante de todo el periodo, del principio, de todo el periodo intermedio de este periodo, es que la única garantía que se le pedía a las personas era la palabra. O sea, a nadie se le pidió como garantía, ni una bicicleta, ni un auto, ni una casa, porque aparte, con la gente que tratábamos, era gente sumamente humilde, que no tenía nada para dar de garantía, solamente su palabra y sus ganas de trabajar. En todo este periodo, lo que se ha otorgado, o sea, el dinero que hemos otorgado fueron 55 millones, o sea, no es que nunca tuvimos los 55 millones ahí juntos, fue dinero que entró, que salió, entró de nuevo, volvió a salir, porque somos un fondo rotatorio. En todo este periodo, el porcentaje de devolución que tenemos es un 78.6%. Y a nosotros nos hace sentir orgullosos, porque la gente que nosotros le creímos que realmente iba a salir adelante, o iba a intentar salir adelante, iba a devolver ese dinero, porque ese dinero iba a servir para otras personas que estaban en la misma situación, una situación peor, nos sentimos realmente orgullosos, lo confirmamos, o sea, nosotros pensábamos que podía ser así, pero lo confirmamos, y realmente estamos agradecidos de todo el esfuerzo que ha hecho esa gente en devolver, en decir, tengo tal dificultad, este mes puedo poner 500 pesos, no importa, 500 pesos. Y agradecemos a todos, a todos los que, con su esfuerzo, han ido permitiendo que el fondo siguiera funcionando. En todo este periodo, hemos hecho apoyos por 1.607 apoyos, o sea, hubo emprendimientos que los apoyamos más de una vez. no es mucho, frente a toda la situación del país, realmente es un pequeño aporte, pero es lo que teníamos, y es lo que pudimos dar, y nos parece muy importante que a través de esta herramienta nos hemos podido conectar con varias organizaciones. Hoy, por ejemplo, podemos trabajar coordinados con el MIRES, con República Microfinanzas, con el IPRU, con los CEDEL, CEDEL Cazavalle, CEDEL Carrasco Norte, con varias organizaciones sociales, que muchas veces son los que tienen conocimiento de situaciones, de necesidades, y nosotros podemos colaborar en la parte económica y ellos colaboran en toda la parte de seguimiento, de infraestructura y de apoyo en todas las tareas que requiere un emprendimiento autogestionado. Bueno, y creo que eso es lo más importante, es agradecer a todos los que nos tuvieron confianza, tanto a nuestros compañeros que nos dieron el dinero para que lo utilizáramos, a todos los que han salido adelante o han empezado a salir adelante, bueno, y a todos los que nos acompañan hoy, hoy, acá, y que es una alegría vernos todos juntos. Bueno, y creo que no hay más nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!